Tras un acorde, una frase escrita o cantada, tras una idea, hay un nombre, una identidad, una leyenda. Contaremos con la ilusión, el entusiasmo y el talento de leyendas vivas de nuestra ciudad. Pero también estarán aquellas que todavía no saben que lo son, que lo serán, pero que ya tienen, como empiezan las grandes historias, un brillo en la mirada. Bienvenidos y bienvenidas a Leyendas de Fue Labrada. Hola amigos de Splash Sound System, bienvenidos a Leyendas de Fue Labrada, esta es vuestra casa. Muchas gracias. En primer lugar vamos a presentar a los integrantes de Splash Sound System. Tenemos a Lolo Barrera, conocido como DJ Lo, Jorge San, que es K.B.Zaliza. Y de Versus. En primer lugar, ¿qué es Splash Sound System? Pues bueno, yo creo que al final es un punto de encuentro de diferentes músicos, porque al final y al cabo nosotros tenemos un día fijo, que es realmente donde nos pasamos, que son los lunes. Nosotros nos juntamos los lunes en el estudio y depende de lo que pase por ahí ese lunes, pues puede haber unas grabaciones que sean más urbanas, nos podemos ir más clásicos, más melancólicos, más... Sí, pero al final es una reunión de colegas que se juntan ese día y paren algo, que hay veces que se ve luego reflejado en una canción en internet y otras veces todavía está ahí en el cajón, esperando a que sea retocada en días sucesivos y cosas así, pero al final es eso, ¿no? Básicamente. Sí, y aparte, pues bueno, es un espacio donde convergen también más grupos, por ejemplo, Janitec está aquí también, ha tocado con vosotros, le hicisteis una entrevista, los chicos los tenemos ahí acogidos bajo nuestra ala, ¿sabes? Y eso pues también, y bueno, pues un montón también de DJs y también que son allí residentes y hacen sus actividades. Qué chulo. Y este proyecto tan chulo lo inicias tú, DJ Love, en 2010, junto a Juan Ruina. ¿Qué os lleva a formar esto? ¿Cómo surge esto? Pues básicamente la paternidad, ¿no? La paternidad te obliga a que el nido no acepta tanta música para un bebé. Entonces mi chica pues me dijo, esto lo tienes que sacar de aquí de casa. Qué fuerte. Claro, porque al final, yo en mi salón tenía los platos de pinchar, ¿sabes? Entonces pues claro, con un bebé, estar todo el rato con los cascos, al final te necesitas buscarte un sitio para que te acojan y poder hacer ruido, ¿no? Y subir el volumen a toda leche. Qué fuerte. Y de ahí pues Juan, que estaba también buscando un compañero del local, pues así empezamos, en la habitación que tenemos, yo en una mesa y él con su mesa y ahí es cuando empezamos realmente el estudio. Juan Ruina, explora otros caminos, se marcha, ¿no? Sí. Pero bueno, también empezáis a aumentar el número, quiero decir, si uno se va, otros que entran, yo sí que sé que cuando hay cambios en un proyecto o alguien abandona, pues por norma general suele ser dramático, pero en este caso os sirvió como para, de impulso, ¿no? De hecho incluso generasteis hasta otra cabina, o sea que el proyecto creció. ¿Cómo viviste esta evolución del proyecto de Splash Out System? Pues la verdad con más recursos al final, porque siempre que tenemos problemas con el espacio, ¿no? Porque al final acabó de pasar a ir a poner unos discos y pinchar música, a ya intentar empezar a grabar y demás. Y sobre todo al final fue una oportunidad, ¿no, Jorge? Que vinieron ahí también... De que viniera más gente, ¿no? Con otros instrumentos, con otras inquietudes, que no fuera solamente pinchar, ¿sabes? Pues era ya, pues eso, tocar la batería, tocar la percusión, tocar un piano, o en mi casa tocar el saxo, que es por lo que me enganchó aquí Lolo. Pero sí, al final éramos más gente, pues podíamos asumir otro local más y poder mejorar las condiciones del estudio. ¡Qué guay! En 2000 se incorpora Jorge y es ahí cuando empezáis ya todos los lunes a juntaros un montón de gente, que llegasteis incluso a ser en una grabación, o seguramente en más de una, hasta quinte personas ahí dándole todo, ¿no? Sí, sí. De hecho, ha habido momentos en que la puerta estaba abierta, gente fuera. Y gente que iba entrando y saliendo, ¿no? Eso es. ¡Qué guay! Eso es. Nosotros lo llamamos... grabar a modo sándwich, ¿no? Porque no usamos partituras. O sea, nosotros es el momento... O ver sustrae una base suya, o nos ponemos con los sintetizadores, o aparece un amigo, el Pipi, por ejemplo, que es un percusionista y viene a tocar el cajón flamenco, y de ahí se arranca Jorge con la guitarra, me pongo a meter sonidos electrónicos, aparece Gala que hace cantos polifónicos... ¡Madre mía! Y todo eso lo vamos guisando en mil pistas. ¡Muy bien! Mil pistas, y de ahí sacamos pues algunos de los temas como los que tenemos. ¿Y cómo se trabaja sin saber hacia dónde vas? Porque por un lado tiene que molar mucho, pero por otro lado esa anarquía sonora tiene que ser un poco... a veces, ¿no? Te tiene que crear como inquietud de a ver si esto va a funcionar o estamos haciendo una castaña, también puede pasar, ¿no? Cuando no tienes a lo mejor esa presión... Yo, por ejemplo, me pasa mucho a veces con Pablo, que él nos trae una base... Sí, él me va diciendo un poco, oye, mira, para la próxima semana dos de reggae. Entonces ahí tiramos. La mayoría de veces es verdad que depende de cómo te ha ido la semana. Normalmente acabamos ahí medio abrazándonos, joder, ¿cómo es? Y sueles ahí romántico, como que llegas un día y estamos votando, ¿eh? Como jefers. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando viene la gente al estudio, ¿no? Entonces tenemos varia gente que viene y a lo mejor ellos no han escuchado cómo queda, ¿sabes? Ellos a lo mejor han venido y teníamos solo la base. Claro, han grabado su parte y se han pirado. Y se han ido. O porque pasaban por allí y porque venían a ver, no sé lo que sea, pues mira, coge una guitarra, porque por allí hay una guitarra, porque por allí hay un bajo, pues tócate el bajo y luego, claro, cuando le envías la canción... El cadáver exquisito que habéis generado. Claro, tú le llegas y tú lo sueltas ahí y dice la gente, joder, no tiene nada que ver de lo que yo te... cuando yo me fui. Un Frankenstein. ¿Sabes? Eso lo hacen mucho para joder, con perdón. Porque yo a lo mejor le digo, voy a subir este instrumental, a ver qué os parece. Y a la siguiente semana, saxofón, guitarra, y es la hostia. Pero ya, yo ya la he subido. Y nunca se había llevado, nunca se había llevado un batacazo musical del palo de que llega alguien y empieza a meter armónicamente algo que no casa por ningún lado, o siempre es enriquecedor trabajar con tanta gente. Bueno, hay de todo. Si es verdad que cuando algo no casa, pues existe la magia de borrar y ya está. Fulanito no vino al final. O de mutear, no, porque... Se va a poner Facebook y fuera. Se mutea esa pista o ese trocito y como es lo que él dice, hay tantas capas, hay tantas cosas, al final, muchas veces, si algo no cuadra y no tiene la oportunidad de repetirlo, porque muchas veces pasa y repítelo otra vez o hazlo otra vez. Pero si no ha existido esa oportunidad y al final ha quedado ahí y no queda fino, pues... Hay una canción que tenemos... Es una pequeña parte que queda... Que hay un chico que vino, tocó el piano durante... La canción duraba tres minutos y medio. La duración de nuestras acciones siempre son amplias, ¿no? Pero de las dos minutos y medio, tres minutos, yo creo que son dos segundos lo que aparece y el tío se oye y... Ahí estoy yo, ahí estoy yo. ¡Ey, cómo mola, tío! Poner ahí mi nombre. Y eso nos ha pasado, de decir, hostia, de los dos minutos y medio es infumable la pista, joder, pero aquí dicen piano y... Ya, ya, ya. Pero claro que sí, es que la más mínima aportación siempre es importante. Siempre. Sí, sí. Además, a mí me parece muy guapo, ¿no? Porque es un ejercicio de creatividad pura, ¿no? El hecho de improvisar, de experimentar, de decir, oye, pues... Mira, hoy no hemos tenido el lunes y esto no vale. Bueno, pues ya el lunes que viene ya veremos, ¿no? Y es muy importante y de hecho yo os lo quiero agradecer porque hay veces que para los artistas el tema del tiempo es un problema, ¿no? O sea, estás tan limitado que tienes que ir como a tiro hecho, ¿no? Y que haya gente que de repente se dé el permiso de poder experimentar, de poder jugar, pues es muy esperanzador, así que... Al final yo creo que Splash on System es eso, es un juego. Sí. Realmente, porque ha venido gente que ha tocado una trompeta, yo tengo una trompeta en el coche, pues trátela, y la ha traído y ha tocado la trompeta y hemos dicho, tío, eres maravilloso, ¿sabes? Y le hemos casado, genial, o hay gente que hemos perseguido también para que venga a cantar con nosotros y demás. Y al final es muy difícil, usted hablando del niño, por ejemplo, el niño ha aparecido allí un día, nos cantó un par de canciones con nosotros y la verdad que es increíble, impresionante, pero no somos capaces de volver a raptarles, ¿sabes? Por ahora la justicia no nos deja ir en un coche con una capucha en el maletero y llevarnosla... Bueno, lo bonito de lo que contáis es que también nadie es imprescindible en este proyecto, quiero decir que al final cada uno aporta lo que quiere cuando puede y al final salen cosas muy chulas, ¿no? Han pasado por allí Larry 7, ha pasado Sianite, como decíais, ¿no? Y bueno, The Versus, ¿tú cómo te enteras de esto y qué te ha aportado a ti como artista? Pues yo si te digo la verdad, fíjate, lo estaba pensando antes, digo, por si acaso surge la pregunta, me acuerdo hace años mi padre, dice, ¿en qué hora, en qué hora llega un papelito al buzón, casa de mis padres, en el que había un curso de DJs ahí en la Junta de Distrito de Loranca? Era el tutor, era el señor Lolo. Yo llegué ahí, nos conocíamos, nos enseñábamos un poco lo que era el virtual DJ, yo ya había hecho mis miritas con los programas y todo, y ahí se quedó la cosa, pero de ahí empezó como una amistad de, mira lo que vamos a hacer en este sitio, mira lo que vamos a hacer, ya empecé a juntarme un lunes, me hice 20, para que vean lo que tenemos ahí. Yo aluciné. Y les costó un poco también, estuve un año hasta que pude tener las llaves, digamos así. Y así surgió todo, la verdad, que ya por todo esto venía que mi padre dice, ¿en qué hora? Porque yo estaba ahí metido en mi frasco, en mi habitación, y desde entonces empecé a conocer a toda la gente, fue labrar a las verdes del huerto del cura y ya... Pero esa libro de ti es lo bueno que tiene. Eso es, y ya no volví a pisar esa casa. Al final somos refugiados musicales. Abriste al mundo, ¿no? Por el papelito del buzón no volví a pisar la casa. ¿Y qué te ha aportado? ¿Te ha aportado? Pues la vida, lo que es la música. Qué maravilla. La verdad es que... Al final yo creo que cuando tienes un espacio que tienes tantos recursos, lo pasaba también con Adri, con Adri Beat, que es una máquina, el tío, y además yo lo conocí en un curso que hice aquí en la Casa de la Música de sonido y demás, y le conocí aquí y le dije un día, pues vente a mi estudio. Así hablando. Y claro, el tío estaba acostumbrado a trabajar con el teclado del ordenador. Y le das un teclado MIDI, claro, y alucina en colores. Pero alucina él y alucinas tú, ¿sabes? Cuando haces esas bases con pianos ahí. Sí, a meter los beatboxes, eso también. Se conoce beatboxes y claro, le dejas unos cascos, un micro de condensador, algo también low cost, que nosotros somos de estar por casa, ¿no? Sí, sí. Pero, joder, tienes una cierta calidad, tienes un espacio que te acompaña, pues la gente hace buenas cosas. Y hablando de cursos y formaciones, hubo una propuesta, una iniciativa de la Concejalía de Juventud, junto a Antio Rillo, que desde aquí le doy un besazo, es mi compadre. Dos, uy. Y nada de... Tres también, hombre. Que me parece con lengua, pero... Al final ha pillado, al final ha pillado. Ya está besado. Y fue unos cursos de iniciación al home studio, vamos, formación en general, para empezar a hacer vuestros pinitos. ¿Qué tal fue esta experiencia? ¿Cómo fue con Antio? Bueno, pues a mí genial, porque aparte, pues eso, al final, yo siempre he querido, me ha encantado este mundo, pero no tenía las herramientas, a lo mejor, y con este curso, pues no solo yo abrí el espectro del ordenador, de hablar un poco más técnico con los programas de grabación y demás, sino al final conocer gente, porque yo de ahí sí que he sacado muy buenas amistades que han acabado también... En alguna ocasión por allí, ¿no? Tocando y añadiendo, y a mí, vamos, muchas veces, yo le envío a Antti también de vez de cuando un audio y dice, yo alucino con vosotros, ¿sabes? Por curiosidad absoluta, ¿cuántas pistas ha sido el máximo que habéis llegado a mezclar? 17. Bueno, me habéis asustado, pero sabéis que decime 170, ¿vale? Después de eliminar o incluso alguna reciclarla varias veces, porque mira, esta voz ya no la vamos a usar, pero vamos, para nosotros 17, eso es un dolor de cabeza. Siendo 17 instrumentistas diferentes, ya es bastante, ¿eh? Yo un instrumental, un instrumental llevo a 42 exactas, 42 un instrumental, trabajo, a lo mejor, lo que es la misma pista de un violín, imagínate lo que es un violín, pues, un agudo, otro agudo, otro agudo, pues vete sumando pistas, sumando guitarra. Sí, sumando capas. 40 de las tengo con tres. Tíos, 12 años sin dar un concierto. ¿Eh? 12 años. Pero cuando lo disteis, cuando lo disteis, la liasteis parda, y de hecho fue aquí en un Maddenfuelda. Sí. Se ve que lo gozabais, y bueno, también lo hicisteis gozar, ¿eh? ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo lo vivisteis? 12 años conteniendo ahí el salir al escenario a reventarlo. Hombre, fue, estuvo muy bien el concierto. Si es verdad que toda la pre, porque tú imagínate lo que tú dices, 12 años, una canción que grabas, que sale ahí en ese momento, un lunes, hace 10 años, acuérdate tú de qué acordes metías, de cuál era la melodía que hacías con el saxo, de dónde parabas, y claro, rescata todo eso para poder luego interpretarlo en directo. Entonces, todo ese pre fue un poco así, un poquillo caótico y un poco estresante, pero luego el concierto en sí fue una maravilla. Sí, fueron 15 personas, 15, 16 los que subimos al final del escenario, y coordina eso en el último ensayo. Esto es como posita, la primera plantea, luego ya la segunda. Fue complicado, pero la verdad que fue una experiencia muy buena. De hecho, vamos, vino mucha gente que hace mucho tiempo que también que no veíamos, precisamente por eso, ¿no? Al final es como estos cabrones se vuelven a cerrar otros 12 años y no salen, ¿sabes? ¿Qué proyecto más interesante, la verdad? ¿Cómo os veis en el futuro más inmediato? Buf, pues de momento ya estamos con un nuevo disco, una gira por el mundo. Yo pienso en el próximo lunes y en pasármelo bien nuevamente, que espere, esperar que llegue el lunes, a ver que te encuentras y ya está. Y luego pueden surgir nuevas propuestas para conciertos, pues las afrontaremos con ilusión, pero yo en un principio no pienso así, en un proyecto que no sea ver que me voy a encontrar el próximo lunes. Es que nuestro objetivo no es dar conciertos, ¿sabes qué decir? Es que lo guapo de vuestro proyecto es que el objetivo es no tener objetivo. Es envidiable, ¿eh? Claro, es muy guapo. No es dar conciertos. Es que es muy guapo. Hombre, si se quiere, si se quiere, se puede, por el tema de... Le dije una vez, son muchos lunes, son muchos años. Le dije, pásame todo en un pendrive. No había pendrive que existiera. ¿Era cuántas canciones podía haber? No sé, pues a lo mejor así hubiera 40, 30 canciones más. En ese pendrive había mucha más, es decir, que si se quiere se puede coger de ahí, pero por ahora es lo que se vaya surgiendo a partir de ahora. En realidad eso... Surgió, teníamos ganas, ¿verdad? Sí, también se dieron a lo mejor las circunstancias con la incorporación un poco de Abel, de Santiago últimamente, que meten letras y canciones. Y había canciones como más redondeadas ya, con la posibilidad de que gente la pudiera cantar, porque si es lo que estábamos haciendo un poco hasta ese momento, eran muchos instrumentales también. Y entonces, pues surgió el momento. La sala también nos ofrecía esa oportunidad, jugábamos en casa, que era en Fuenlabrada y tal. Y dijimos, pues hombre, ¿por qué no? Que también, a ver qué pasa. Ahora que rescatas ese momento del concierto, yo os imagino, ¿no? Al día siguiente ya, que te quedas así cuando has volcado ya 12 años de ensayos. Y como dicen en alguna parte de Extremadura, que te quedas así esparrancado ya, ¿no? De repente, os dio por echar la vista atrás y valorasteis y pensasteis en lo mucho que había evolucionado el proyecto. ¿Tú te lo imaginabas así cuando arrancaste con esto? No, ni de coña, no, porque yo la visión que tenía era otra cosa, pero al final conocer gente te anima a hacer más cosas, ¿no? Pues lo que decía, como decía Jorge, conocer a un chaval, por ejemplo, Jebel, Abel, que es un chavalito que lo conocí a través de una aplicación así súper... No digamos cuál, da igual. Da igual. No, 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 era un medio de una cadena de favores, entonces eran asesuales. No, Luis, nosotros ofrecimos el poder grabar a alguien, oye, pues si tú conoces a alguien o tienes algún familiar que quiere grabar, oye, nosotros somos un estudio por experimentar con nueva gente también. ¡Qué maravilla! Y apareció este chico que le grabamos 14 temas, o sea, le ofrecimos uno y se grabó 14, porque al final... La cadena de favores se la llevó solo él. Sí, sí. Bueno, luego es verdad que con haber ha venido mucha gente... La gente que nos ha sumado, y de hecho ya tenemos proyectos también con ellos sin este chico, porque al final han enganchado allí, y la verdad que cuando te juntas gente maravillosa, pues la verdad es que se puede potenciar y se puede hacer de todo. Bueno, pues yo nada más que daros las gracias por tener ese laboratorio tan genial que se llama Splash Sound System, es envidiable de verdad, os envidio, así que muchas gracias por estar con nosotros aquí en Leyendas de Fue Labrada y muchísima suerte. La verdad es que estoy plenamente de acuerdo con mi compañero porque mantenéis la esencia cuando teníamos 15 años, que quedabas en el local para ensayar con los colegas y al final tocabas un poco de todo. Pues yo voy a enganchar el bajo, pues tú eres bajista, da igual, ¿sabes? Y esa esencia... Se ha grabado un par de notas, se ha sonado bien, se graba y se mete. Y esa esencia es... La verdad es que se echa en falta, a partir de ciertas edades parece que ya no tenemos tiempo de divertirnos, ¿no? Y de ir solo a la diversión, sin más, ¿no? Sin pretextos, ¿no? Y yo os felicito desde aquí y os aplaudo y una vez más, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. All right. Yay. Yay. ¡Ey! Yo crecí, codo, codo, junto a ti, y lo que sé, eso ya que lo aprendí. Cagando las peleas con tus puños, mirándose el camino con tus ojos, subiendo con tus pechos las montañas, dejándome querer, queriéndote cada mañana. Si eres tú laza, yo soy la arena, nena. Te pegas a mi piel como un hilo de luna llena. Eres un imán que va marcándome la estela. Te muero y siempre sé lo que tienes en tu cabeza. Si eres tú laza, yo soy la arena, nena. Si tú eres el camino, me marcas con tus huellas. Baila si tus pies se unen aún más en la arena. Yo quiero flotar, pero mis alas ya no vuelan. Ojalá pudiera volver a jugar, a crecer, que no me importa hoy perder. Guardar ese momento de mis manos, coger tu corazón para mimarlo. Menear en la esquina del desanimo. Comernos la vida sin mirar al telediario. Si eres tú laza, yo soy la arena, nena. Te pegas a mi piel como un hilo de luna llena. Eres un imán que va marcándome la estela. Te miro y siempre sé lo que tienes en tu cabeza. Eres tú laza, vamos, eres tú laza. Eres tú laza, vamos, eres tú laza. Eres tú laza, vamos, eres tú laza. ¡Muño! Eres tú laza, vamos, eres tú laza. Al final, no nos importa a dónde ir Caminar, es suficiente para mí Mirar de un lado a otro siempre es verde Y en tus defectos también reconocerme Están en tus preguntas mi respuesta Satán está vendido por las manos y en abierta Si eres tú la salla, yo soy la arena, nena Te verás a mi piel como un hilo de luna llena Eres un imán que va marcándome la estela En fin y siempre sé lo que tienes en tu cabeza Si eres tú la salla, yo soy la arena, nena Si yo soy el camino, tú me marcas con tus huellas Bailas y tus pies se pegan aún más en la arena Yo quiero flotar pero mis alas ya no vuelan Eres tú la salla ¡Vamos chicos! ¡Eres tú la salla! ¡Venga un poquito más! ¡Eres tú la salla! ¡Venga la última, todo el mundo! ¡Eres tú la salla! ¡Ahí, ahí! ¡Bravo! ¡Yes! ¡Merci beaucoup! ¡alebia! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡¿O ana! ¡Bravo! ¡Un MAREUCCIÉ! ¡S Bobby L Grace!